¿Qué pasa chorre pendejo? Siento que me extrañan ya, me estaban extrañando, no sean pendejos. Vamos a hacer un pork fried rice, un arroz chino estilo boricua, ya lo sabes. Necesita un huevo batido a los revoltillos, no sea pendejo. El jamón, tiene que ser el jamón ancho, el que venden ya es un bloquecito ese, lo pica como te salga los cojones. Costilla o chuleta, píquela. Salsita, repollo, no sea lechón, no usen lechuga, repollo y la salsita de soya. Y lo más importante, el arroz blanco. Mira, les pongo un consejo para que no sean pendejos porque no les voy a durar toda la vida y lo saben ya. No sale nada, mira, ¿sabes qué? Un poquito de sal a la costilla y lo demás, mira, al huevo no le echen ni sal. Porque la soya va a salarlo, eso no necesita, no sea estúpido. El procedimiento es un poco tedioso. Haga el huevo, revoltillo, pendejo, no frito. Un poco de aceite, cocine la costilla. Toda la parte, la parte. Una pizca de sal, no te envuelvas la soya, cabrón. Huevo, listo. Sofrí el jamón. Dos minutos, tres minutos. No te envuelvas, que se te quema, pendejo. Motherfucking jamón, listo. La costilla es la más que se tarda. No seas pendejo, espere. Costilla, motherfucking done. Ya tenemos todos los ingredientes ready. Ahora es a mezclar todo. Salsa de soya a su gusto. Yo diría, no sé, una onza, dos onzas. Lo que te saquen los cojones, hermano. Está jodiendo mucho ya. Como yo no tengo el wok, el sartén de ellos, porque yo no soy un cabrón chino, yo soy boricua. Yo tengo un motherfucking caldero. Eso. El arroz, lo vas a poner aquí, para mixear todos los ingredientes. Por lo menos en un fuego medium low. Tira del arroz. Los ingredientes. No seas pendejo, échalos ahí. No me estés mirando con esa cara de pendejo. No puede faltar. El que les dije, repollo. No le echen lechuga. No sean lechón, no sean puerco. Compre un cantito. Y la soya. Y a mezclar. Siga sufriendo ahí como por cinco minutos. No seas pendejo. Dale, candela. Y así es que debe de quedar el arroz chino. Tú le echas lo que te salga de los cojones. Si tú le quieres echar camarones y la cebolla, eso eres tú. A mí no me gusta esa mierda, eso no se le eche. Pregúntale a tu mami si yo soy tu pai. Así debe de quedar. Confianza china. Empieza a chupar. Cómplu. Cómplu. Cómplu.